Bueno, acá estamos con Javier Hernández y Marcelo Bianchi. Chicos, primera vez que juegan Copa de Divino juntos. Empecemos por el nombre. La explicación la tiene Marcelo, ¿no? Sí, 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 lo puso él. No, es un... no recuerdo por qué le pusimos ese nombre a un equipo de fútbol. Allá cuando era alumna de la Universidad de Calixte Grano. Ganamos algunos partidos, perdimos otros, pero la pasamos muy bien, así que esta es la idea. Vamos a gastarla aquí, vamos a ganar algunos partidos, vamos a perder otro. Así que estamos en la línea. Al Capito le gustó, o sea, bueno, sí. No, no, no me represento, no me siento representado por ese nombre. Estaba mal. Lo puse bajo protesta, pero bueno. Es un equipo que no está a un nivel. No se notó ahí la fuerza de Capitán, ¿eh? No se notó ahí la fuerza de Capitán, ¿eh? No nos hablamos. ¿Estás seguro de eso como hay, Capitán? Llegaron a la final. Llegaron a la final. Ahí sí. Sí, sí, por eso podemos hacer un papel digno, pero no nos hablamos con la Cacha. Estamos con la Cacha. Ya saben quiénes van a ser los rivales de hoy. Javi, te toca Sergio Pérez Castaneda, Marce, Claudio Afoncho. Igual, no lo conozco. ¿Contarás Javi, entonces? ¿Javi? Sí, no, yo le dije todo lo que tenía. Ah, claro, yo no lo conozco porque el carro ya me fue. No, te explico, te explico. No le podés ganar, no le podés ganar. No te canses a ver si mañana para Mandoble. La táctica es eso. Javi sentado en la sillita, tranqui. Soy un capitán motivador. Vos te motivaron a mi favor. ¿Vos decís que Javi te dijo lo mismo a Charri antes del partido? La cual, la cual. Charri. Bien, lindo, disfrutá. Chicos, mucha suerte. Gracias. Javi es el primer día. Mañana se define. Vamos. Hola, ¿verdad?